Hay que tener mucha precaución, sobre todo que estamos ya en época de convivios y de acuerdo a las estadísticas es cuando aumenta el número de accidentes de tránsito. En esta temporada de fin de año incrementan los accidentes de tránsito, esto tomando en cuenta que hay conductores que deciden manejar bajo efectos de licor y después de salir de convivencias que son tan comunes esta temporada. Pues nosotros como Provial tendremos varios operativos en las diferentes rutas a nivel nacional, también en las entradas y salidas de la ciudad capital. Estos operativos serán interinstitucionalmente con la policía municipal de tránsito de los diferentes sectores y el departamento de tránsito de la policía nacional civil. Estos operativos serán para reducción de velocidad y también para verificación de documentos. Principalmente sería en rutas nacionales. Sí, sería en las rutas nacionales y departamentales. Se podría decir que sería en la ruta al Pacífico, sea Nueve Sur, ruta al Atlántico, sea Nueve Norte, ruta interamericana, sea un occidente y ruta a El Salvador, sea un oriente, entre otras. Obviamente por motivo sorpresa no podríamos indicar los puntos en los que serán, pero sí estaremos en las diferentes carreteras del país. Y es que precisamente estas carreteras, ustedes han informado que son los escenarios más comunes de accidentes de tránsito, sobre todo ahora que las personas viajan incluso a lugares turísticos. Sí, ya que son épocas de vacaciones, de convivos y todo esto, pues las rutas más accidentadas podría ser la ruta al Atlántico, sea Nueve Norte, ruta al Pacífico, sea Nueve Sur y la ruta interamericana, sea un occidente. Por eso nuestros compañeros brigadas estarán en diferentes puntos de estos sectores, brindando puntos de reducción de velocidad y también operativos revisando diferentes tipos de documentos. Se les recomienda a la población, si va a asistir a los diferentes convivios, pues que evite el uso o las bebidas embriagantes. Y pues si lo va a hacer, solicitar un conductor designado, ya que la mayor parte también de los accidentes han sido por personas en fines de años, por salir de los convivios. A veces se toman estas bebidas y no se dan cuenta y terminan en accidentes.